Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar, de ser tu propio terapeuta. Te queremos compartir unos tips espirituales para que tu vida sea más fácil y obtenga resultados de forma más inmediata. El tip que te queremos compartir hoy es... Para que entiendas por qué te mienten, por qué te roban, por qué te son infieles. Cuando te roben, te mientan o te sean infieles, la pregunta que te debes hacer es... ¿En qué me estoy mintiendo yo mismo? ¿En qué me estoy siendo infiel yo mismo? ¿En qué me estoy robando yo mismo? Siempre que te suceda algo, primero analiza qué mensaje te está dando esa experiencia. Pregúntate para qué me ha sucedido eso. La clave está en que la verdad salga a la luz. No te engañes más, sé honesto. No existe pérdida en la voluntad de Dios, así que pide la compensación de lo que te robaron. Energéticamente recibirás una recuperación de lo perdido. Gracias, gracias, gracias. Que lo aproveches y lo disfrutes.